¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy BioRostra y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Fortnite. Hoy estaremos jugando lo que es el salvar el mundo, ya que se los había prometido en el gameplay del año anterior. Y pues aprovechando lo que estuvo de oferta, como estaba actualmente, hoy todavía el 50% de descuento. Para los que quieran aprovechar, pues ahora están a tiempo, no sé para qué límite sea esta oferta. Pero si quieren esperarse hasta que salga gratis, pues adelante. Solo que pues muchos rumorean algunos youtubers o otros videos que he visto que posiblemente cuando salga gratis totalmente ya mundialmente para todas las consolas y PC. Posiblemente ya no puedan darte los pavos por cada misión que hagas, pero pues yo mejor me previne y quería jugar. Pues anticiparme más que nada al salvar el mundo, ya que no lo he jugado y no sé cómo es. Y pues ya atréselos al canal, a ver mis primeras impresiones en cuestión de salvar el mundo. Ya que muchos me han platicado que no se está bueno, que obviamente su fuerte es el Battle Royale. Pero pues bueno, sin más que hablar, ahora vamos a meternos en lo que es salvar el mundo. Yo lo aproveché, me costó 249 pesos el paquete básico, puedo decir el estándar, ya que habían cuatro paquetes. Pues este, la versión estándar, la versión de lujo, la versión super lujo y la versión de edición limitada que creo que estaba en mil, mil doscientos pesos más o menos. No sabía decirles, pero pues yo mejor me decidí por el más económico ya que yo no, no cuento con suficiente dinero. Yo creo que si me hubiera gustado comprar la edición limitada, pero bueno, con tal de querer jugar lo que es salvar el mundo. Vamos a ver. La tormenta llegó sin previo aviso. Ok. ¿Puedo necesitar tu ayuda? Estoy completamente solo aquí. Si alguien me oye, estoy completamente solo aquí. ¿Puedo escucharme? Estoy completamente solo aquí. Tu lucha comienza. Ok. 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 La verdad que hubiera estado mucho mejor, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Ah, ¿estás despierto? ¿Cómo tienes la cabeza? ¿Bien? Estas escaleras no están ahí de decoración, yo lo dejo ahí. Esas escaleras son realmente para poder ir, solo un tip para mover hacia adelante. Me llamo Ray y somos equipo del apoyo del comandante. Ignore eso. Entonces, introducciones. Estoy listo y somos la equipo de apoyo de la comandante. O al menos nos podríamos ser. Si esta prueba ha sido el indicador, no ganaremos un segundo en la tormenta solos. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes hacer una prueba? Ah, vaya. Eso explica lo de los monstruos. Ah, bueno, eso definitivamente explica a los monstruos. Lo que ocurre en nuestra misión consiste en evitar la tormenta y descargar, así que Plan B. Plan B, tienes algo en mente, lo que sea. Venga ya. Plan B, no tengo nada de socorro. Creo que ya tenemos Plan B. Aquí Ramírez, solicito refuerzos. Decido alto y claro. El superviviente es en peligro. La tormenta se aproxima. Espera un momento. No hay promesión, espera. Vamos a ver. ¿Alguna vez has considerado luchar contra las fuerzas del mal? Porque nos hace falta un comandante y creo que tienes lo que hay que tener. No nos lo hagas caso. Va a ser bien. Ramírez, te ponemos en contacto con nuestro comandante. Todos en posición. ¿No? Daré bien tu reto. Chicos, tomes tus posiciones. Cuando estés listo, comandante. Cuando estés listo, comandante Ramírez, cuenta contigo para que estos movimientos llegan a un lugar. Ok, comandante. Ramírez está contando en ti para obtener a esos sobrevivientes a estrés. Hola, Ray. Si pudieras escucharme, ahora sería un gran momento de acelerar. ¿Copio eso? ¿Systemos de construcción en línea vienen online? Sí, de buena acción. Hay un puñado de cascaras muertos más adelante. ¿Cómo vamos de potencia y de fuego? Tenemos un pack de pugs que están adelante. ¿Cuál es nuestra situación de fuego de fuego de fuego? Vete por ti. Guíanos, comandante. Ok, ¿qué vamos a hacer? Llega la camino, comandante. Sward destruye. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Somos rápidos. Construye la vagoneta con la primera. Un pico de madera normal. Ok, podemos reventar acá Me dicen en los comentarios si prefieren que les lea, les lea todo lo que dicen Estos bingos, supuestamente, para que vean un poco más rápido es que lo que dicen cada uno de ellos Si no, pues díganme acá y comente lo que está diciendo Oh, esta es la construcción normal Oh, aquí es muy diferente Estamos como en algo dramático Tenemos dos trampitas Oh, una espada Pero aquí no me dice cuánto madera me da Recoleta recursos para poder fabricar un arma Se supone que es la madera Estudié árboles, vehículos, recoge recursos que necesitas para un arma de refuerzo Ok No, está roto Ok, vamos a destruir Entonces estas Contacto Contacto y esta camioneta que está aquí Vamos a destruir Está muy chico Y un pequeño salto, es como el jugador Como que se ve muy litera Todas las... 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 Las maneras que... Cada acción que hace el mundo Una batita Cuánto diablos necesita Oh, la caja no me abre Oh, la caja no me abre Aquí hay más madera, más tractor Encuentra 3 o 4 cordeles y grosos de árboles No sé como... Es como... Es como... Supervivencia o algo así Ok, ya tenemos... Abre el inventario aquí, el icono del arma, selecciona y fabrica el arma Ok... 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 Supone que debe ser esta La arma que tenemos que fabricar A ver... Ok... Armero... Lecaste tu primer arma Ahí voy... ¿Dónde está? Mi arma es ese... ¿Vale? ¿Vale? Ve al fuerte, ayuda a Ramírez Ok... Mi arma es ese... Ok... Ok... Ahí está... Ayuda a los cuates... Ayuda a los cuates... Ok... Ahí está... Bien... Unas redes sociales, a través de la arma ¡Vale! 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 ahora vamos a probar el estrago ahora vamos a probar el estrago ahí, agarré no te preocupes, estamos trabajando en la ley si no debo desperdiciar balas a los wey se ve que no es muy fácil conseguir las municiones acaba con esos descerebrados pulsa B para entrar en el modo de construcción luego pulsa X para acceder de trampa voy a seleccionar una y le voy a pulsar confirmar si no encuentro una K7 solo resaltar y pulsar y colocarla ok, ya entendí que pedo? que me lo pone? ah ya ahi esta cuantas trampas en el bunker en el bunker esta es la configuracion del desde el primer fornac del primer separado que tiene el fornac cuanta nosotros nos oculta vamos ok ok uuuh una bazooka que chulo entra en el bunker ok uuuh ramirez estoy obteniendo algunas realmente ricas ricas que es en el otro lado de esa pared? no un misil o algún tipo de puerto un tipo de puerto el mejor tipo de puerto como donde hay un satelite esta esta toda el tiempo? esto es un misil o algún tipo de rocete algún tipo de rocete en realidad espera es el mejor tipo de rocete commander hay un satelite alrededor tenemos un satelite podemos guiar a ramirez y a los survivors a nuestra base el conductor el conductor y despegando a nuestra base para que nos fuese hay algo de rocete a su lugar de la habitación a su parte de la base debiera haber flor azul es que a flor azul no y no mire no vamos a ouches a la katana ¿Cuántas historias no necesitaré? ¿Positet? 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 ya tenia mas cadena a ver, posita a floreal ok ya esta listo para lanzar el mueve el exterior del fuego vámonos ya esta todo listo esta llegando necesito volver vamos al exterior vamos a ver estoy en camino que es ese hueve retirada retirada es como el berserker de los locos a ver si parecido tiene experiencia de estar lanzamiento donde se metio guapa desde esta nia i y en esta genera de lo y eso es el 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 se el Oh, se pueden pasar de este lado Suena un poco de diferencia entre ellas y aquí luego Es imposible hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver que me acuerdo que el cabrón Ya subió el puerto, hace para fuego el que me sirve con el evento de la pucha que he llevado. El primer lanzamiento de... ...cualite misil. Ha. Ya quedaba un pinche monstruo ahí. Está preparado para un verterrano. Sin seguida detenemos los datos por el satélite y listos. Impresionante. Están listos para mover, Ramirez. Cuando ese data de satélite está listo, te traemos. Pues me pareció más o menos el... ...la campaña. Buen trabajo ahí afuera. Gracias a ese lanzamiento ahora podemos conectarnos a nuestro propio satélite. Echamos un vistazo. No puede estar tan mal. Vaya, madre mía. Gracias a ese lanzamiento, ahora podemos conectarnos a nuestro propio satélite. Vamos a ver. Estoy seguro que no es tan malo. Ya lo solucionamos más tarde. Oh, oh, wow. Eso es... Oh, eso es terrible. Yo... Estoy correcto. Wow. No está mal. Entonces, ¿cómo llamarías a este sitio? Oh, great. Ahí está el espacio, también. Vamos a lidiar con eso después. ¿Qué llamas a este lugar? Shit. No sé qué le pondrían. Eh... ¿Qué nombre le pondrían? Este... No se me ocurre, no se me ocurre. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué pondrían? ¿Qué pondrían? Cuartel Delta, chingue su madre. Cuartel... Delta. Sé que estoy muy metido en esos delirios, pero... Se me ocurrió otro. Así lo dejamos, confirmado. Si... un picón. Un picón. A ver... ecón. Cosas estrellitas me gustan. Un picón. Pequecería me gustan. lipsticko. Asura. Ya esta Hacer un beso a la Que pedo con eso Alguna especie de cohete Botín nivel 4 Empezar tu primera misión A ver, abrir Esto es fusil casero Sema automático común Esquema del casero fusil Sema automático Arma de desaltos Sema automático Fusil versátil Que recompensa el cuidado Al apuntar con un gran daño A la cabeza Que puede dispararse Con mucha rapidez En caso de apuro Que quema pinches De suelo en la madera Daño y ralentiza A todos los enemigos Que estén sobre la trampa Si, como los pinches De Jissawar 3 Que da cero Pistola sima automática Que pistola sima automática Arma secundaria versátil Con daño moderado Una buena decadencia De fuego Y cargador grande Continuar ¿Otro cofre? Caja de regalo A ver Sentirse reciente Tiempo de mantenimiento Así que queremos darte esto Buena suerte Y que te diviertas 1600 ¿Qué es esto? Oro Moneda especial Conseguida a completar misiones Y abrir mi llama Se puede cambiar Por 200 En la tienda del evento Ok Que está el evento Esto de la quinta temporada Bueno Creo que Acabamos la primera misión Que era el defender Y nuestra base Y poder lanzar el misil Para contactar el satélite Aquí ya vendría siendo La siguiente misión Creo que ahí lo vamos a dejar Por ahora Chavos Así que Espero que les haya gustado Si fue así Regálenme su like Contarlo Para que Pues además vean Que tal está Lo que es el sábado El mundo Si les conviene Y bueno Yo como les digo Yo compré El paquete estándar Que me costó 249 pesos Y ustedes depende Si quieren comprarlo Quienes esperarse Hasta cuando salga Que pues No sé confirmadamente Si es el 26 de este mes O a finales de este mes Cuando salga gratuito Para todos La verdad Yo no sé Con seguridad Que día vayan a sacar El jugo del sábado Al mundo Así que yo mejor me anticipé Y aproveché Lo que es la oferta Que está al 50% De descuento Como les digo Hay cuatro paquetes El básico El de lujo El de super lujo Y el de edición limitada El que quieran Y gusten Pues están disponibles Para Para lo que Los pueda alcanzar Ok Hasta ahora Que nada más Me mueven estos dos Lo que es mapa Y jugar Bueno Pues igual Coméntenme Que tal les pareció El gameplay Si les parece Que les siga yo Comentando Lo que dicen Los personajes Ya que como les digo Está en inglés No está en español O si quieren Que no comenten Nada más Lo que digan Los diálogos De los personajes Y nada más Yo me enfoco En lo que es En el gameplay Pues adelante Acepto Sugerencias Bueno pues Nos vemos En un próximo video Les estaré subiendo Lo que es el Battle Royale Con los personajes Que siguen Como van saliendo La temporada Cinco Se me van desbloqueando Y pues No me queda más Que decirles Que yo soy Vio Rockstar Y nos vemos En live Bye Un próximo video